Flor de Toloache trae su mariachi femenino mientras la ciudad se llena de celebraciones para el año nuevo chino. Foto, cortesía foto, cortesía la cinta, el castillo de la pureza, del director mexicano Arturo Ripstein, se proyectará en el Mexican Center for Cultural and Cinematic Arts, 2401 W. 6 Street, Los Ángeles. El filme, protagonizado por el fallecido Claudio Brooks, está basado en una historia real que tuvo lugar en Ciudad de México en los años 50, un recuento que fue narrado por Luis Spota en el libro, La carcajada del gato. En la película, un hombre mantiene a su familia esposa y tres hijos encerrados durante 18 años en su casa para según el protegerlos del mundo corrupto. Los niños trabajaban fabricando veneno para ratas, y su padre, solo ocasionalmente, salía de la casa para vender el veneno y llevar víveres y ropa a la familia. 6 de la tarde, entrada gratis, informes cccmla.com, foto, archivo el Museum of Contemporary Art 250S. Gran Ave, Los Ángeles, llevará a cabo el evento Mocha Music Session, The International Reggae Month Celebration, que a la vez inaugura el Mes Internacional de Reggae. Durante el evento se celebrará a la cultura del reggae y el legado de Bob Marley, uno de sus representantes más icónicos. El evento está inspirado en el mural de Mocha creado por el artista Enideka Kunili Crosby, un trabajo que fusiona materiales nigerianos y de Norteamérica, así como historias y referencias culturales impresas en telas y tonos verdes vibrantes. Actúan roots percusionistas Héctor Lewis, Mystic Marley, DJs Hacia Pine y otros artistas invitados. 7 de la tarde, entrada gratuita, informes mocha.org La Los Ángeles Film School, 6303 Sunset Boulevard, Los Ángeles, será la sede del estreno del filme, Contracorriente, la ópera prima del director Eri Fuentes. La cinta, una historia de un triángulo amoroso, tiene como protagonistas a Pablo Azar, Jennifer Rodríguez, Morgan Hunt y Walter Ziñet. 7 de la tarde, entrada gratuita, informes.lafilm.edu Concierto de Alison Allison, la banda pop mexicana que cuenta con más de 13 años de carrera, ofrecerá un concierto en el Briggs Lounge Rock Bar, 3626 Fruitland A.B.M.I.B.U.D. Presentará su nuevo tema, el juego. En su trayectoria, el cuarteto ha ganado tres discos de oro y uno de platino. Su disco más reciente, Todo está encendido, de 2016, logró colocar varios sencillos en los primeros lugares de popularidad, entre ellos, Tú, y, Miedo. 8 de la tarde, boletos 25 dólares, informes 323-553-9677. Foto, archivo sábado 2 El compositor, productor de radio y uno de los jueces del reality, Tengo talento, Mucho talento, de estrella TV, Pepe Garza, presentará su nuevo libro, Tú tienes talento, en la Santa Ana Public Library, 26 Civic Center Plaza, Santa Ana, en el mitín rumal del segundo piso. Durante el evento, Garza hablará sobre el contenido de su libro y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Los volúmenes estarán a la venta y el autor se tomará un tiempo para firmarlos y tomarse fotos con los asistentes. El cupo es limitado. La sesión será en español con interpretación disponible en inglés. Entrada gratis. 1 de la tarde. Informes 714-647-5267. Celebración Año del Puerco El Santa Mónica Place 395 Santa Mónica Place Santa Mónica, celebrará el Año del Puerco dentro de su tradicional festejo del Año Nuevo Lunar. La fiesta estará dirigida por el comediante Paul, P.K. Kim, y entre las actividades habrá presentaciones culturales como la tradicional danza del dragón, el baile de los abanicos coreanos, presencia de personajes en zancos, un artista de globos, música clásica china y actividades manuales para toda la familia. También se presentará el artista de K-Pop, First Bite. De 2 a 6 de la tarde. Entrada gratis. Informes 310-499-2928 y santamónicaplace.com. Foto, cortesía la agrupación Villalobos Brothers. Foto, cortesía el Teatro Downey, 8435 Firestone Boulevard, Downey, ofrecerá un concierto poco común, será un show de música contemporánea mexicana en el que participarán dos grupos tan disímiles como coloridos. Por una parte, estarán los Villalobos Brothers, en foto de portada, que interpretan una mezcla de ritmos de jazz, rock, clásicos y tradicionales. Su mensaje es principalmente de hermandad y justicia social. Por otra parte, tocará Flor de Toloache, un grupo de mujeres que tiene distintos babajes culturales de México, Puerto Rico, Cuba, Australia, Alemania, Colombia e Italia y que toca música, muy a su estilo, pero con sonidos de mariachi. 8 de la tarde. Boletos 35 dólares a 45 dólares. Informes 562-861-8211 y downytheater.com. La intérprete de Neoperreo, MS Nina, tendrá un show en el Club Gold Diggers, 5632 Santa Mónica Boulevard, Los Ángeles, para presentar su nuevo material. La artista estrenó recientemente, y dime, un sencillo en el que tiene como invitada a Tomasa del Real, fue producido por Brunugge y el licenciado. Están como invitados Chavoy, Canionazo, Maigal X y otros. 9 de la noche. Boletos 16 dólares con 50 centavos. Informes 323-610-6972 y latenightlayers.com. El año lunar en The Graux, el año nuevo lunar chino, se celebrará por todo lo alto en The Graux, 189 de Graux, Dr. Los Ángeles, donde los visitantes conocerán el significado que tiene esta fecha para la cultura asiática. Toda la plaza estará adornada con objetos tradicionales y simbólicos de esta festividad. Además habrá presentaciones en vivo, comida gourmet a la venta y actividades culturales en la Gilmore Lane. A partir de las 12 del mediodía. Entrada gratis. Informes 323-900-8080 y tegrovela.com. El pianista Arturo Farrell trae su Afro Latin Jazz Orchestra al Soraya, 18111 North Hof Street, Northridge, para presentar los temas de su más reciente álbum, que lleva por título, Fandango at the Wall. También harán acto de presencia en el show Los Discos, Familia, y Cuba The Conversation Continues. El CD más nuevo de Farrell es una colaboración con más de 50 artistas de México y Estados Unidos. En el show participa también Changuí Majadero. 8 de la tarde. Boletos 34 dólares a 79 dólares. Informes 818-677-300-idosoraya.org. Foto, cortesía. Foto, cortesía. ¡Gracias!